¿Me pegas una pata? Pues yo te pego otra tí, gilipollas, así te lo digo, y ahora te pego así, un viaje, pero se ha quedado loco el tío, toma, muerto, el tío igual, toma, aunque sea mi compañero, te lo merecías, por estar ahí en medio, macho. El caballo está como un poco mal hecho, ¿no? Tiene una cabeza como descomunal, ¿no? Este caballo, bueno, es que es la perspectiva, la perspectiva, la perspectiva, vale, 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 pues nada tío, de vez en cuando asoma la cola, o sea que tú estás viendo lo mismo, vale, ya estamos ahí, ¿no? Sí. The Fall of Linespire. Bueno. Bueno, señores, vamos a darle caña a los William Wallace. Tío, ¿qué micrófono llevas? Tío, que se oye con esa potencia. Ah, pero que ya estamos ahí. Eh, pero ¿por qué llevo una hacha? ¿Cómo cambio a...? ¿Tú dónde estás? Yo estoy... Yo te estoy viendo, estoy detrás de ti. Mírame. Eh, 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 eh. ¿Qué ha pasado? Te has metido un flechazo, creo. ¿Sí? Pero ¿y ahora por qué voy a montar un caballo? Mira. Tío, voy a montar un caballo. Hostia, puedo correr a lo loco, tío. Sí, 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 sí. Escúchame, voy montado, voy... ¡Oh! ¡Hostia! Pero, pero... ¿Qué? Pero... Toma, ¿vale? ¡Qué hombre! Vale, me he cepillado uno. Pocas veces en el... ¡Toma! Hostia, encima del caballo, cuidado que repartes, ¿eh? Vale, repartes hasta que te tiran del caballo muerto. No me gusta ir al caballo, tío. No me pongáis al caballo. Que no se le he encargado de ponerme... Vale, así. Vale, a ver. Quiero... Pero... ¿Y mi hacha? Yo no tenía un hacha, tío. ¿Por qué salgo otra vez con una flecha ahí? Que no lo entiendo. ¿Cómo me cambio? Salud completa. Pero... ¿Cómo me cambio? ¡Ah! Pero es que este hacha es muy grande, tío. Yo quería un hacha pequeña. A ver si te veo, primo. ¡Ah! Ya te veo allí a lo lejos. ¡Oh! Por la palma. Puto cobarde. Hostia, le metí un viaje a uno, chaval. Sí, pero a uno te habían matado. ¡Qué guapo, tío! Pero sí. Sí, me había matado una vez. Porque yo lo que... ¡Hostia! Madre mía, si lo pillo. Ah, tengo vendas, ¿eh? Tengo vendas, ¿sabes? Sí, claro. Y ahí como setas en el suelo son alucinógenas. ¡Toma! Todo el culo al caballo, ¿sabes? Ven aquí. Ven aquí. Joder, le pega a mi compañero en toda la boca. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, gilipollas? Sí. Ven aquí. ¡Hostia! ¡Pero se dijo puta! ¡Ah! Mira, voy a caballo ahora. Sí, tío. A mí me han puesto antes a caballo. Ah, antes es porque le hacía a caballería, ¿no? Pero, tío, yo quiero un hacha más pequeña, tío. Es que está hecha muy grande y pesa un montón. Es muy lento esto. ¡Buf! Ataque pesado. Y como en el tutorial no me he enterado nada. ¡Hostia! ¿El del caballero es tú? Sí, sí, sí. Ven contigo, primo. Voy detrás de ti. ¿No nos podemos subir los dos al mismo caballo? Ahí, dale, dale a ese. Dale a ese. Cuidado, lo tienes detrás. ¡Toma! ¡Buah! ¡Lo he dejado seco! ¿Me puedo subir? ¡Ah! Mira, mira. ¿Me puedo subir a un caballo? ¡Ah! Mira. ¡Yopa! Voy a ir en el caballo con un hacha, tío. Sí, sí, yo también. No, no, pero... ¡Hostia! ¿Ese es de los nuestros? ¡Hostia! Se ha molqueado. Pero, pero ¿por qué no corre? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me han tirado el caballo, tío! ¡Me han tirado el caballo, hermano! ¡Hostia, tíos! Con círculo... ¡Qué guapo, chaval! Con círculo pegas patadas. ¿Sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo sé en el... Eso para los que van con escudo va de puta madre. ¡Para lo aturdes! Vale, vale, vale. Aquí hay peñita. ¡Hostia! ¿Pero qué hace el gilipollas dándome a mí? ¡Se ha idiota! ¡Toma! 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 ¡Toma por culo! Mato a una y me mata a mi otro. ¡Joder, macho! Esta gente es muy agresiva, ¿no? Si aprietas a R y L a la B, le lanzas el hacha, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. ¡Hostia! Vale. ¡Libertad! El tema es que ahora no tengo hacha. Se la ha lanzado uno. ¡Ya la voy sin hacha! Como no soy manco, solo me faltaba esto. ¡Eh! ¡Cuidao! ¡Pero qué hace el gilipollas! Tío, soy muy manco en este juego, ¿eh? No sé si es buena idea lanzar las armas a la gente porque te quedas sin nada. No, voy a aparecer. A mí no me ha aparecido. Ah, no, no. Y tengo ahora un cuchillo, chaval. Claro. Claro, claro, claro. Ese es el rollo. Eh, pues no está mal. ¡Buah! Lo he tirado del caballo, chaval. Le he metido un berlazo. ¡Buah! Me ha matado. He tirado uno del caballo de la hostia que le he pegado y lo he matado. Destruye las puertas de la ciudad. Ah, claro. Sí, hay que empujar el cachivache ese. Hay que darle cepazos al cacharro ese. ¿Sabes? Hay que ir hasta el cacharro aquel. Vamos para allá, va. ¡Uy, va! Le he pegado uno. ¿Pero quién va a matar? Me han mandado al otro planeta, tío. Madre mía, hermano. Aquí la gente tiene muy mal carácter, ¿no? Bueno, es lo que suele pasar en una guerra, ¿no? Madre mía, chico. Sí, 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 sí. ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Joder, tío! ¡Madre mía, tío! Hombre, igual el arquero te coge Satanás mal, ¿eh? Te gana distancia. Porque, como, el power fue un poco loco esto. Es dificilísimo. ¡Eh! ¿Cómo podemos pillar a un arquero? Ah, arquero nos tenemos que salir, ¿no? Yo creo que va a ser lo suyo. Pillarse un arquero, ¿eh, tío? Porque lo que es cuerpo a cuerpo... ¡Buah! ¡Salta! ¡Uh! ¡Dios! Tío, hombre. A ver, si te estás cubriendo, ¿por qué te dan un golpe y te matan? Tío, que no lo entiendo. No lo entiendo. Nos están poniendo finos, ¿eh? No es un buen plan este, ¿eh? Sí, ¿y por qué no me curo, tío? ¡Claro! Yo tampoco. Ah, vale. Sí. ¡Hijo puta! Es hacia arriba, es hacia arriba. Ya, pero yo tampoco. Hostia, hay un arquero aquí, tío. ¡Buah! Madre mía, qué merlazo le he metido a aquel. Hostia, el arquero, qué cabrón, tío. Sí, 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 sí. Los alqueros, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Los alqueros en la ventana. Tío. ¡Cúrate! Hostia, pero es que se cura muy lento, ¿no? No te pasa que se cura muy lento, ¿no? ¡Eh! Ah, que podemos tirar catapultas también. ¿Y esto que son piedras? Coge una roca. Ah, vale. Coges una roca. Te la llevas aquí a la catapulta, ¿no? A ver, bajad las manos. Toma. Cuidado que tengo yo aquí una piedra. Quita, que le vaya. Hostia. Vale. ¿Pero qué haces? Me ha cortado la cabeza, el nota. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, idiota! ¡Quítate! Pero, ¿qué haces? Pero, ¿por qué no tengo ningún arma puesta? No tengo ningún arma puesta, tío. Pero este tío es gilipollas. Ahora. Vale. Hostia. ¡Uy! Pero, ¿y qué cojones ha tirado aquí? ¿Esto qué es? ¿Una caja? ¡Madre mía! Madre mía, qué follón de juego, tío. ¡Toma! ¡Buh! Y es que eso, claro. Hay que ir subiendo el nivel también. ¡Guau! Las mejores no, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque hay unos que te llevan unos martillacos que te pegan un cepazo y te mandan al otro barrio, ¿eh? Menudo cepazo que me han pegado, tío, en un martillo. Me han hecho bricolaje, pero en la cara, ¿sabes? Me han hecho bricolaje en la cara. ¡Guau! Joder, macho. No me gusta mucho el modo de combate, tío. Hubiese molado algo así más ágil y más rápido, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un ataque más rápido. Sí, algo más dinámico. Sí, más dinámico. Eso es, eso es. Las esquivas son una mierda. Sí, 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 sí. Los ataques igual, tío. Hostia, 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 hostia. ¿Ves, tío? ¡Tío, me estoy cubriendo! Pero si me estoy cubriendo, ¿por qué me matan igual? Es que no lo entiendo, tío. O sea, me cubro y me dan y me matan igual. Pero de nada, me pegan dos merlazos y he tomado por culo, ¿eh? Me voy a pillar un arquero, lo tengo clarísimo. Vamos a por el del caballo. Hostia, qué cabrón, tío. Hostia. He ido a darle al del caballo. Madre mía. Y le metió... He ido a darle al del caballo y le metió a un compañero. Sí, yo de algún viaje le metió a alguien por ahí. Yo te digo. Cuidado, cuidado, cuidado. Buenas, chavales. ¿Me pegas una pata? Pues yo te pego otra a ti, gilipollas. Así te lo digo. Y ahora te pego así, un viaje. Pero se ha quedado loco el tío. Toma, muerto. Y a ti igual, toma, aunque sea mi compañero. Te lo merecías. Por estar ahí en medio, macho. He subido a nivel 2, ¿eh? Hostia, ¿sí? ¿Y cómo lo has hecho? Porque aquí a mí no hace más que matarme. Uy, perdón. Pero aquí no se están escuchando, tío. Aquí nadie se pone el chat de voz, tío. Madre mía. Es que creo que para hablar con él tienes que ser del mismo grupo, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, al que lleva la movida... Vale, vale, vale. Hay que pegar también con el triángulo, ¿eh? Para desequilitarlos. El triángulo es el golpe poderoso. Es el golpe especial. Tío. Yo antes le he pegado con la cabeza. Aquí en el joystick, si aprietas a R3, pegas cabezazos. ¿Sabes? Puedes golpear con la cabeza. Voy a pegar cabezazos. El cabezazo ha limpiado, tío. Tío. Hostia. Vale, hemos abierto la puerta, pero quedan... Siete minutos. Captura la plaza. Tío, macho. Pero si es que salgo y me matan. Ah, mira, ya hemos hecho la lanzadilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero escucha... Escúchame. Sandwich. ¿Sandwich está curado? Sí, vaya manera de curar tiene. Hostia, un arquero, tío. Corre, corre, que viene. Sí, está en su habitación. A por el arquero, que le tengo una manía. Joder, pero una señora con un tridente me está pinchando, tío. Me ha pinchado una señora con un tridente, tío. Pero ¿de qué vais? Ahora es como captura la bandera. Hay que ir a donde está la bandera. Joder, macho. Me cago en su puta madre, tío. Esto es imposible, tío. Qué asco de arma esta, tío. Voy a probar con el cuchillo, a ver. Pero... Voy a probar con el cuchillo, a ver. Sí, muchachos ya, pero luego te ponen fina, desgraciado. Mira, hay un pollo por ahí, una gallina. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder, cuidado, tío. Cuidado, cuidado. Una señora ahí con un tridente. Ole, me he cepillado ya. Vale, cúrate. Hostia, se cura muy lento, tío, ¿no? ¿Eh? ¿Se cura como muy lento, no? ¿O qué? Toma, subida de nivel 6. Hostia, cuidado. Mucho joder, muy loco, ¿eh? Cuidado, me voy a matar. ¿Dónde cojones está la puta bandera? ¿Por arriba? ¿Puedes subir por los terraos? ¿Por los tejados se puede subir? Ah, mira, ¿se puede o no? No, no, no se puede. No, ¿por la espalda, cobarde? Sí, 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 por la espalda. Por un mazo me ha matado el tío. Ah, no, yo le he enchufado uno por la espalda también. Es la mejor muerte. ¡Hostia! ¿Pero dónde estás? Voy contigo, voy a tu lado. Toma, acabo de cepillarme a un cabrón. ¡Vaya que he traído, cuidado, cuidado! Voy a quedarse ahí. Espérate que me estoy intentando curar, tío. ¡Hostia! Patada, el truco es patada. Mira, patada y zarpazo. Patada, patada, patada. ¡Pues la chepa! ¡Ay! Patada y zarpazo. ¿Eh? ¿Quién me está pegando así? Patada y zarpazo es el truco. ¡Pues la chepa! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Madre mía, me van a poner fino! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Cuida que viene por mí! ¡Hostia, tío! Me ha matado un compañero. Me cago en tu puta madre, hermano. El pueblo está lleno de gente pota. ¡Joder, tío! Me ha matado un compañero, tío. Voy a subirle un poco la voz, que está muy bajito. ¡Pum! ¡Madre mía, la que se ha llevado el caballo! ¡Al del caballo lo hemos puesto fino! ¡Toma, hermano! ¡Madre mía! Le he reventado la cara. ¿Pero qué haces, hijo puta? ¡Hostia! Se han vengado, se han vengado. Se han vengado, ¿eh? ¡Quita, coño! ¡Puma! ¡Pégale! ¡Patadón! ¡Patadón! ¡Pata! ¡Eso es! ¡A ti también, compañero! ¡Venga, una pata a uno! ¡O uno de los míos! ¡Me están pegando entre tres! ¡Cobarde! ¡Cuidado! ¡Cúrate, hermano! ¡Cúrate! ¡Joder, macho! Pero es que se cura muy mal esto, tío. Se cura como muy lento, ¿no? ¡Van gado una lanza en el pecho! ¿Y vuelvo con la lanza por ahí? ¿Tarda una lanza? No sé por dónde estás, tío. ¡Oh, qué música nos han puesto ahora, ¿no? ¡Toma! ¡Merlazo que te has llevado! ¡Espérate que te voy a meter otra! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Putos arqueros! Iba corriendo, pero una lanza en el pecho. Sí. Si puedes luchar, está sin brazos, ¿eh? ¿Pero qué te iba a decir? ¿Estás tonto o qué? ¡Ah, que eres tú! ¿Yo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero yo no te he pegado? ¿Te he pegado? Sí, sí, me he pegado. Pero escúchame, ¿pero tú qué estás jugando? ¿En primera persona o en tercera? ¿Yo en primera? ¡Ah! Yo estoy en tercera, tío. ¿Es más fácil? No sé, voy a probar en primera. Hombre, en primera la experiencia es más rápida la muerte, ¿no? Podría así oponerme y morir. Voy a probar, ¿va? Hombre, como molar, mola verla en primera persona, la verdad. Madre mía la que hay liada aquí en el pueblo. ¡Buah! ¡Gastía! Tío, ¿pero por qué me matan en un solo golpe, tío? Martillo largo, daño 81. Hostia, tío. Yo quiero una espada, en serio. Quiero una espada, tío. Algo ligero, que vaya más rápido. Putos martillos y las lanzas estas. Quita. Subida de nivel de 7. Quita, gilipollas. Victoria a los defensores, tío. Ya, nos han puesto finas. Derrota absoluta. Eh, el juego no está mal, ¿eh? Nos han puesto finas ya, pero hay que pillarle el rollo, tío. Hombre, claro, primera partida, cabrón. Sí, 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 sí.